muy buenas soy axel de zococity punto es y por fin ha llegado uno de los productos más esperados de fio el nuevo fio x53 con el nuevo x53 fio ha cambiado totalmente de look es digamos un fio x7 más pequeño más barato y con las mismas funcionalidades en resumen lo que han hecho escoger el anterior fio x52 que además tuvo bastante éxito y lo han mejorado totalmente le han renovado absolutamente todas las características hasta convertirlo en un modelo que realmente deberían haberlo llamado una forma distinta porque no tiene nada que ver es mucho mucho más polivalente para empezar el ocio x53 es muy al estilo de un smartphone tanto en tamaño como en características diseño y demás por ejemplo tenemos un diseño que es al estilo de cualquier samsung galaxy iphone que es lo que se denomina unibody esto porque es porque está perfectamente ensamblado hasta el punto de que incluso las tarjetas de memoria o incluso las micro sds en el caso del fio x53 no se pueden retirar sin más sino que necesitamos un gancho especial para que poder extraer la tarjeta de memoria y entonces introducirse la la ventaja de esto es principalmente para que no se nos vaya a estropear con temas de polvo y demás pero como ya os digo podríamos decir que el x53 cuando lo vayamos a llevar por la calle la gente perfectamente lo va a identificar como un smartphone por otro lado tenemos el tema de que los bordes son redondeados esto lo va a dotar de más comodidad que en el anterior x52 aunque siempre se agradece un poquito más de ángulo por ejemplo para mí el punto perfecto es el que tienen los iphone en el que está tan bordeado que cuando lo llevamos en el bolsillo no molesta nada pero en este caso el x53 tiene un bordeado de los ángulos en el diseño de su apariencia externa que es muy muy bueno lo han querido asemejar tanto a un smartphone que incluso los materiales son equivalentes está hecho en aluminio con una pantalla de cristal y con una construcción que es muy 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 fuerte y rígida también como mencionaba al tenerlo en la mano la comodidad es algo que podríamos identificar de la misma manera con un smartphone que tuviera pues eso cuatro pulgadas no es no es que sea excesivamente grande porque ya muchos estaremos acostumados a llevar smartphones de cinco pulgadas en este caso se adapta perfectamente a la mano y luego tenemos el hecho de que tiene botones en ambos laterales por ejemplo en el lateral izquierdo del reproductor fio lo que tenemos es como primera innovación por primera vez un botón de volumen que funciona de forma analógica y que además es con una rueda giratoria al estilo de los astel anchor que además cuestan bastante más precio este sobre todo va a ser muy cómodo porque si lo utilizamos con la mano izquierda lo vamos a tener con el pulgar y esto va a facilitar mucho su uso cuando queramos subir y bajar el volumen de la canción al igual que en el campo de los smartphones fio ha querido innovar en el tema de la pantalla del x53 tenemos una pantalla de 4 pulgadas que es totalmente táctil y que además tiene tecnología ips hay que decir que las resoluciones de 480 x 800 que en principio pueden no sonar muchos estamos acostumbrados a las típicas tecnologías hd de cualquier iphone o samsung galaxy pero hay que recordar que estamos hablando de un reproductor high res y en este caso esto es una mejora muy notable comparado a todo el resto de reproductores high res que han salido anteriormente tiene un peso de 186 gramos no es ligero no es pesado y el tamaño prácticamente igual que el de cualquier teléfono móvil 66 milímetros de ancho por casi un decímetro de largo y centímetro y medio de grosor como siempre lo más importante de todo es el sonido y es que un reproductor high res cuando lo adquirimos es precisamente porque estamos bastante cansados del sonido tan mediocre que tienen los teléfonos móviles u otros aparatos en este caso cio realmente ha hecho una buena mejora y es que ha incluido el mismo dac que el que incluyen los astel and care que es el ak44 90 para que nos hagamos a la idea este edad que además incluye dos chips del mismo es el que incluye el modelo de astel and care que cuesta casi 4000 euros en este caso lo tenemos ya en el x53 en cuanto a formatos de alta resolución vamos a poder escuchar cualquiera de ellos ya sabemos flag mp3 wav y sobre todo dsd 128 que es el formato que podíamos decir de ultra resolución además en este x53 tenemos los típicos efectos de sonido como son un ecualizado de 10 bandas efectos de reverberación como podría ser el tema de sonido ambiental y todo ese tema de cosas como sabemos hasta ahora el tope de gama de fio era el x7 y tenía la ventaja de que puedas utilizarlo con diferentes módulos de amplificación los teníamos para en y es los teníamos para over y es más energía y demás el x53 nos va a proporcionar hasta 250 milivatios de potencia que es de sobra para mover orejeros de cierto nivel ya además vamos a tener dos niveles de ganancia que vamos a poder activarlos vía software ya sea con la aplicación de fio pure music o a través de la aplicación de android bueno luego al igual que el anterior modelo de fio x52 con el x53 también vamos a poder utilizarlo como usb esto significa que vamos a poder conectarlo al ordenador para que sea este reproductor el que vaya a decodificar el sonido y no la tarjeta de sonido del ordenador que suele ofrecernos una calidad que es bastante más pobre aparte al igual que el anterior modelo también tiene las conexiones coaxiales salida de línea el jack pero en este caso tenemos la innovación de salida balanceada de 2,5 con el cual vamos a poder conectarle auriculares con conexión balanceada esto es especialmente interesante por dos motivos por un lado porque estamos hablando de un reproductor de 449 euros que ya tiene conexión balanceada como también por el hecho de que por ejemplo en el anterior fio x7 que además costaba más necesitamos un modelo específico para poder utilizar esa conexión otra de las mejoras que realmente a mí más me ha sorprendido y que además valoro mucho es el tema de que fio ha implantado una tecnología nueva que en los smartphones ya se podía ver y sobre todo en algunas marcas de auriculares esta tecnología se llama quick charge la tecnología quick charge lo que nos va a permitir es que en sólo cinco minutos podamos tener una hora de batería esto nos va a venir excelente sobre todo en aquellos casos en los que pues eso tenemos que salir rápidamente lo que sea tenemos el reproductor sin batería pero vamos en cinco minutos ya nos va a garantizar una hora de música y ahora para mí uno de los puntazos de verdad y esto realmente sí que podría valorarlo como que es una de las de las características que a mí más me ha emocionado es el hecho de que con el x53 es el reproductor que más almacenamiento de todos los reproductores high res nos va a proporcionar al igual que el x52 tiene ranuras para dos tarjetas de memoria ahora bien en el x52 eran hasta 128 gb ahora es hasta 256 gb y no sólo es eso sino que además tiene una memoria interna de 32 gb con esto es el primer reproductor del mercado en el que vamos a poder meter hasta 544 gb de música hay que recordar de que anteriormente lo máximo por ejemplo que conseguían los ipod classic eran 160 gb y a veces había se le podían hacer cambios de disco duro y tal había que hacerlos evidentemente de forma artesanal en nuestra casa y podíamos ponerle un disco duro de 320 gb y demás en este caso tenemos en memoria flash que es máxima rapidez 544 gb para toda nuestra biblioteca musical entre las características del nuevo x53 que más destacan está también el hecho de que tiene el bluetooth 4.0 y este bluetooth es con protocolo aptx lo que nos va a permitir utilizarlo con cualquier tipo de altavoces y auriculares que funcionen con este protocolo que también hay que decir que es mejor por el hecho de que reduce el tema de latencias en los cortes la distancia y todo esto también incluye wifi lo cual supone una gran ventaja sobre todo para todos aquellos que nos gusta funcionar por streaming aplicaciones como spotify taidal y que nos proporcionan el beneficio de que no tenemos que estar dependiendo de tarjetas de memoria tenemos toda la biblioteca en la nube y simplemente tenemos que sincronizar nuestras cuentas y disfrutar de la música en alta resolución de forma que no utilicemos nuestra memoria uno de los aspectos con los que cio ha mantenido el nivel es el tema de la batería en este caso tenemos una batería de 3.800 miliamperios que al igual que el x53 nos va a dar alrededor de 10 horas de reproducción que es lo que se ha mantenido en el estándar de este nivel de reproductores high res y ahora bien la segunda cosa que más me ha gustado de este reproductor es el tema de la experiencia de usuario hay muchos reproductores en el mercado tenemos sobre todo de las marcas asiáticas y muchas veces tenemos la típica discusión entre pantalla táctil botones el problema de la pantalla táctil suele ser el hecho de que no responde bien es impreciso es lento pues bien en este caso fio ha dado por fin un golpe tenemos una pantalla táctil que responde perfectamente las pulsaciones son muy precisas además hay que decir que a la hora de manejarlo es un gusto porque es casi como si estuviéramos manejando un smartphone o una tablet así que ya os lo digo el reproductor aquí el nivel que ha dado cio es excelente y por mi parte les doy un 10 una experiencia de usuario completamente garantizada que va a ser satisfactoria y por último el x53 incluye android es uno de los poquísimos reproductores actuales que incluyen el sistema operativo de google qué ventajas supone esto lo primero de todo es que vamos a contar con todas las ventajas que tiene android como son el de gestor diferentes aplicaciones configuraciones y demás pero sobre todo porque entre wifi y el sistema operativo android es gracias a ello que podemos acceder a aplicaciones que ya hemos mencionado para streaming de música el android que incluye es 5.1 y como decíamos gracias a su increíble DAC AK4490 va a potenciar toda la experiencia sonora combinada con la experiencia de usuario de android y antes de que se me olvide cio ha incluido en el x53 una aplicación específica y creada por ellos que se llama pure music y que también estaba en el x7 esta aplicación lo que hace es que el dispositivo se comienza puramente en un aparato para música sin nada que ver con android desaparecen todas las aplicaciones de android y ya lo que tenemos es la aplicación de cio con sus álbumes características configuraciones y demás luego simplemente a lo que tenemos que hacer es deslizar hacia abajo la pantalla volver a elegir el funcionamiento vía android y volveremos a tener el dispositivo con todas las aplicaciones de android también hay que destacar el puntazo que es de que en esta ocasión cio se ha enrollado muchísimo y en el x53 nos incluyen no solamente los típicos cables para cargarlo y demás aparte nos incluyen una funda de silicona y también por primera vez nos van a incluir una funda de cuero que bueno es un precio que nos estamos ahorrando porque normalmente estas fundas suelen costar entre 15 y 30 euros en este caso nos lo incluyen dentro de la caja del x53 el x53 estará disponible a mediados de febrero lo tendréis disponible en todas las tiendas oficiales en territorio nacional a un pvp aproximado de 449 euros y como siempre podéis venir a probarlo a valencia muchas gracias dadle al like y hasta el próximo vídeo